Música Bueno, estamos acá, buenos días alumnos de la Academia Addison Estamos iniciando las clases virtuales en la mejor academia de equipa, la Academia Addison Bueno, la academia que está rompiendo ahora, ¿no? Entonces, a ver, sin nada más de Floro, vamos a comenzar a hacer hoy día el tema de integración económica Un tema fundamental, un tema que siempre viene en los temas de admisión a la UNSA Comenzaremos rápidamente Dice, mira, la integración económica es la unión de dos o más países para ampliar su mercado económico Entonces, objetivo, ampliar el mercado económico, ¿ya? Bueno, cuando dos países se juntan, se unen, ¿no? Se juntan, van a hacerlo en seis fases, ¿ya? ¿Qué son estas? Las fases de la integración económica Son seis, a ver, ¿cuáles son? Acuerdo comercial, preferencial, área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y unión monetaria Entonces, esto hay que aprenderlo, pero en orden sucesivo Porque aquí, aquí se hay jerarquía Ojo, acá se hay jerarquía A ver, repito, ¿ya? Acuerdo comercial, preferencial, área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, unión monetaria Muy bien, a ver, en el acuerdo comercial, preferencial, ¿qué ocurre? Los países miembros del bloque, de la unión económica, se bajan los aranceles En la segunda fase, ya se eliminan los aranceles Solo los países miembros, o sea En la primera fase, la política comercial con otros países es independiente En la segunda se mantiene, esa política comercial con otros países se mantiene independiente En la tercera fase, más bien, ¿ya qué pasa? La política comercial con otros países se iguala Es decir, es decir, a ver En la primera y en la segunda Cada, los miembros del bloque económico Le cobran a otro país el arancel que creen por conveniente Mientras que en la tercera fase Se ponen todos los países de acuerdo para cobrar un solo arancel a otros países Por eso dicen, ¿no? La política comercial con otros países se iguala Todos cobran el mismo arancel a otros países De ahí el nombre, unión adonera Cobramos lo mismo, ¿ya? En la cuarta fase, mercado común Hay una libre circulación de manos de obra y capital ¿Qué son estos? Son factores de la producción O sea, ya no te piden, digamos, documentos No te hacen problemas El capital circula sin pagar ningún tipo de arancel, etc. ¿Ya? En la cuarta fase, en la quinta fase, perdón La unión económica, las políticas macroeconómicas y sectoriales Se armonizan Es decir, todos los países intentan ir a apuntar a un solo norte, ¿no? Digamos, a ver, todos los países se vuelven mineros, ¿no? Tratan de darle fuerza a la minería O todos los países tratan de darle fuerza a la agricultura, ¿no? Apuntan a un solo norte, ¿ya? En la última fase, unión monetaria El nombre lo dice, ¿no? Es la aparición de una nueva moneda, ¿no? Esto es muy difícil de lograr en realidad Los bloques económicos en América del Sur y en el mundo Se quedan en la tercera fase, en la cuarta fase, etc. ¿Ya? Difícilmente llegan a la quinta o a la sexta fase Entonces, a ver Vamos a repetir esta partita Ya es fundamental Grabarse, por favor, alumnos Addison Ya todas las fases, ¿no? De la integración económica ¿Cuáles son? Acuerdo comercial preferencial Área de libre comercio Unión aduanera Mercado común Unión económica Y unión monetaria Listo, a ver Ahora por acá Tenemos en este ladito A ver, giramos la pantallita A ver, si por acá, mira Modalidades de integración, ¿no? ¿Cómo se pueden integrar? ¿Cómo se pueden juntar? De tres formas ¿Cuáles son? Bilateral Multilateral Y regional ¿Qué es bi? Dos Allá, entonces dos países nada más, ¿no? ¿Qué es multi? Más de dos Ah, varios Pueden ser tres, cinco, diez, quince, veinte, lo que sea, ¿ya? Regional Ah, cuando son países que son de un solo continente Por ejemplo La famosa OEA ¿Qué es la OEA? Es la Organización de Estados Americanos Estados Americanos Allá Es regional Se hicieron cuenta, ¿no? Ya está Entonces, esas son las tres modalidades A ver Aquí he hecho un esquemita De cinco bloques importantes en América En América, ¿no es cierto? Y también que abarcan varios países del mundo En el cual está el Perú A ver Tenemos acá la CAN La CAN El MERCOSUR La Alianza del Pacífico El ALBA Y el APEJ Allá El APEJ por allá A ver, comenzaremos acá La CAN es la Comunidad Andina de Naciones El MERCOSUR es el Mercado Común del Sur La Alianza del Pacífico ¿Ya? El ALBA es la Alianza Bolivariana de América Y el APEJ viene a ser, ¿no? El Foro de Cooperación Económica Hacia Pacífico A ver En este esquema que está acá He comenzado haciendo básicamente Los integrantes de estos bloques La CAN es un bloque muy antiguo Es, digamos, el bloque más antiguo e importante De América del Sur Lo forma Perú Lo forma Bolivia Ecuador y Colombia Cuatro miembros actualmente activos ¿Ya? MERCOSUR Lo forma un gigante, ¿no? Argentina Otro gigante Brasil Países pequeñitos Paraguay, Uruguay, ¿no? Y Venezuela que está ahí Pero que ha manifestado su intención de retirarse de este bloque ¿Ya? A ver Hablando de retirarse La CAN En la CAN Bolivia ha anunciado su retiro de la CAN Y quiere integrarse al MERCOSUR Asimismo, repito Venezuela ha anunciado su deseo de retirarse del MERCOSUR E integrarse o volver a la CAN Porque antes era parte de la CAN ¿Ya? Alianza del Pacífico ¿No? Está formado por Perú, Chile, México y Colombia ¿No? Este bloque ha sido impulsado por Perú Perú y Colombia impulsaron este bloque ¿No? Luego se juntó Chile y al final se juntó México ¿Ya? El ALBA El ALBA lo forma Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia También lo forman las Antillas Menores ¿Qué país es el profesor? Antigua y Barbuda Que es un país ¿Ya? No, no, no No es ninguna alusión personal Dominica, Santa Lucía Y San Vicente y las Granadinas Entonces El ALBA es un bloque especial Porque recordemos que fue fundado por Hugo Chávez ¿No? Este, 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 ya Este difunto presidente venezolano Formó el ALBA Y justamente los juntó pues a los países que eran medios rebeldes ¿No? Medios de izquierda ¿Quiénes son? Cuba, Fidel Castro ¿Cierto? A ver, Nicaragua en tiempo era de izquierda ¿Ya? Venezuela, izquierda Ecuador, Rafael Correa era de izquierda Ya no está en el poder Bolivia, Evo Morales que lo han sacado Entonces ¿Qué cosa juntó? Juntó a países que eran, digamos, reyes del imperio ¿No? Entonces Ese es el ALBA ¿Ya? Y el APEG Bueno, el APEG He hecho el dibujo aquí de, 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 de la parte ¿No? Esto que es, esto que está acá es el océano Lo que está acá es el océano Pacífico ¿No? Entonces ¿Qué nos, qué separa a toda América De, este, la parte sudeste de Asia El océano Pacífico Entonces El nombre dice, ¿no? Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico Allá Asia-Pacífico Países vinculados a la cuenca del Pacífico ¿Ya? Los miembros, ¿quiénes son? Son 21 países miembros A ver, comenzaremos ¿No? En América solo son 5 ¿Cuáles son? Chile, Perú En el sur Nada más No, no, Bolivia No, Ecuador No, 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 Argentina Nada que verá Solamente ¿Quién? Chile y Perú ¿Quién más está arriba? México, Estados Unidos y Canadá Ya, solo 5 miembros ¿Ya? Los demás son de Asia y de Oceanía A ver, Asia Rusia El país más grande del mundo Recuerden, ¿ya? Rusia, ¿ya? Abajito China China, China Coronavirus Norte y Sur Norte no me interesa Sur sí, Corea del Sur Japón La isla, Japón Taiwán, Hong Kong Taiwán, Hong Kong Vietnam Vietnam Y Filipinas Un bloque al norte Ya, a ver, voy a repetir Rusia China Corea del Sur Japón Taiwán Hong Kong Vietnam Y Filipinas Ya está por acá Vamos a la parte sur Digamos, la parte sur Sur Ya, a ver, mira acá Tailandia Y Singapur Tailandia, Singapur Acá, ¿ya? Brunei Malasia Indonesia Papúa Nueva Guinea Australia País grande Ya Y Nueva Zelanda Entonces, a ver Si contamos acá De haber 21 países miembros Ya La sede de la APEG La Secretaría General No olviden a Luz Aison Está en Singapur Aquí está la sede De la APEG Ya Y recuerden que la APEG Es el bloque económico Más importante De todo el mundo ¿Por qué? Porque mueve más de la mitad Del comercio mundial Sí, sí, ¿ya? Y Perú es parte de él Perú ingresa a la APEG En el año de 1998 Tres años después de Chile Chile entró en el 95 Se deduce, ¿no? Entonces, como verán Este bloque es el que se proyecta Es más, ya es prácticamente El bloque económico Más importante a nivel mundial Miren pues, ¿quién está? Estados Unidos ¿Quién está? China Rusia Perú Imagínense, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, jovencitos Esta clase ha sido para repasar Un poco lo que es Bloques económicos a nivel mundial Falta la segunda parte Que en el siguiente video Les podremos llegar Bueno, alumnos ADIZON Los esperamos en la Academia ADIZON ¿Ya? Suerte en todo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina